Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a tocar Flatline de Perifé. Tiene bastantes partes esta canción, así que vamos a por ello. Vamos a dividir el riff en una parte A y en dos finales. La parte A sería ahí. Entonces, acá tenemos... Esto es un hammer-on. Ah, la guitarra está afinada en un semi-tono bajo y la séptima cuerda en Drop. O sea, sería un La bemol Drop. Entonces, hacemos un hammer-on en el 12 y tocamos la quinta cuerda Light. ¿Sí? Después de ahí... Vamos a ir. Sería 0-4 en la séptima. 5 en la sexta. 4 de vuelta, 5 y un slide al 6. Y volvemos al 3. ¿Sí? Y ahí hace... Esto es... 0-1-4, hammer-on. 0-1-3 en la sexta, slide. Y la quinta al aire. Y volvemos al 3. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora vamos a lo que sería el primer final. ¿Qué hace? Más o menos la misma idea, ¿no? Ese hammer-on en el 12. Pero hacemos ahora un hammer-on también en el 13 de la quinta. 0-4-5. 7 y 8. Y acá es... Fíjate, esto es 0-7 en la séptima. 8-10 en la quinta. 7 en la cuarta. Deslizamos del 9 al 10 en la tercera. Y la primera al aire. Esa primera yo la toco con el dedo 2. 2-1-2. ¿Sí? Va todo a golpear. Excepto esas tres últimamente. Y ahí repetimos la parte A. ¿Sí? Y el segundo final es muy similar. Vamos a hacer... Acá hace... 0-4 y 0-4. Esto es igual. Hasta ahí es igual, pero me voy a hacer... Hace... ¿Sí? Yo lo hago con el dedo 2. Bien, y después viene lo que sería como... Vamos a decirle la segunda parte de la estrofa. Que también lo podemos dividir en parte A y sus respectivos finales. Pero cambia bastante. Eso sería lo que casi nunca cambia. Es 8 en la séptima y hacemos... El dedo 4 del 12 al 10. Con el dedo 4 del 12 al 10 en la quinta. Con el 1 del 8 al 5 en la sexta. Y con el 4 del 8 al 3 en la séptima. Es bastante complicado. Y ahí hacemos... Esto es... 0-5 en la sexta. 0-3-5-7. 0-5-7. 0-5-7. 0-5-7. 0-5-7. 0-5-7. Y en la cuarta. Y en la quinta. Y ahí hacemos... Camerón. Esto también. Light. Camerón. O sea, tocamos una vez cada cuerda. ¿Sí? La segunda parte es diferente. Hace... Empieza igual. Y acá dedo 1 en el 8. Dedo 3 en el 10. Vamos al 7 en la cuarta cuerda. Y hacemos... 8-12 en la quinta. Pull off al aire. Y esa partecita es muy importante porque va a aparecer después. Entonces... ¿Sí? Esto es. 14 de la cuarta. 12 de la quinta. Pull off al aire. 17 y 15. Cuarta y quinta. Desliza del 17 al 19. Y el 17... ...de la tercera. Y vamos a hacer toda la parte. Y vamos a hacer toda la parte. Y el final es casi igual, hasta ahí es igual, pero no va a ser AC, segunda al aire y la tercera en el 5. Y termina con, esta es como que se queda un ratito más. Esto es 8, vamos a la quinta cuerda, 10, desliza el 12, 12, 10 de la cuarta, 12 al 14 en la tercera, 13, 15, 12, pull off al aire, pull off en el 12 en la quinta y el final es. Y acá pasamos a como una especie de preescribillo, donde va en muchas partes el tema, después vamos a hacer un análisis. Sí, va acá. Entonces, sí, eso es jodido, porque tenemos que pasar de acá, acá, muy rápido. Sí, esto es 5, 5, 8, 5, 7. 5, 5, 8, 5, 7, con cejilla. Sí, el ritmo es... Y sin mover esta posición, vamos a hacer con el dedo 2, pull off 12, cuarta y quinta. Acá hacemos 15, slider 14, pull off. 15 en la quinta y 14 en la tercera. Y siempre vamos a las notas que estamos pulsando acá en el acorde. Hay que tratar de, cuando vamos a hacer el tapping, mutear las notas que están sonando. Sí, después de vuelta. Acá bajamos el dedo 2 al 6 de la sexta. Y volvemos a tocar el acorde. ¿Sí? Y ahí hace... Como el final, sin esto. Solo esto. Y vamos acá. Esto es 1, 1. Cejilla en el 1, completa. Dedo 4 en el 3 de la cuarta. Y dedo 3 en el 2 de la tercera. 1, 0, 1, 4 en la misma posición que acá, pero en el 4. Palpite todo. Y ahora vamos al predestribillo real. Que hace... Si, son 4. Ya hacemos... Octava. 5 y 4. 2, muteado. Esto es un slide que va del 1 y 3, de la octava. A la nada, no le importa, sino que es para hacer el sonido nada más. Ahí tenemos, en vez de... Tenemos dos puntos. Y acá sí, vamos al 9. Dedo 2 toca la primera cuerda. Bajamos al 8. Bajamos al 6. Y acá hay que tocar la primera. Camerón, de la nada, en la segunda. El 11, hacia atrás. 0 y 1. Entonces... Sólido. Y ahí vamos al estribillo. El estribillo a 0. Este es un acorde bastante raro. Es 3-3. En la séptima y en la sexta. Y después tenemos el 2 de la cuarta y el 3 de la segunda. Y el resto de las cuerdas no deberían sonar. Así que podemos hacer algo muy similar en... Acá. Es 5-5. La quinta no suena. 3 en la cuarta. Y 5 en la segunda. Y entonces... Y vamos acá. Esto es... Siempre salteando una cuerda. 8-7-8. Y hacemos... Entonces 8 y 7. Sexta y quinta. 7 y 5. Y entonces... Y después arrancamos de acá. Sí, esto es igual que acá. Pero en el 7 y 5. Y este es igual que este. Pero en el 8 y el 7. Y este hace... 12-10-12. Siempre salteando una cuerda. Sí, entonces... 8 de la sexta. Ahí hace... 10 de la quinta. Slide y pull off. Del 12 al 7 en la cuarta. 10 de la sexta y 9 de la cuarta. Y repite. Casi todo igual. Acá me voy a hacer... Así. Y el final este es... ¿Sí? 0 y 2 en la séptima. Pull off. 10 y 14. En la quinta. Y es... 15 al 17. Y 15 en la cuarta. En la quinta. Y volvemos... Al primer riff. Sí. Bien. Y ahí... Repite. 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 Sí. Misma estructura. Vamos acá. Este lo hace 4 veces en vez de 2 y después sale estrillo. Repite. 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 Y termina ahí. Y viene la siguiente parte. Para la siguiente parte tenemos esto que habíamos visto antes, acá lo vamos a hacer, es cero en la quinta. Y tenemos catorce en la cuarta, doce en la quinta y cero en la quinta. Sí, lo mismo, pero diecisiete y quince. Diecisiete al diecinueve y diecisiete. Sí, uno termina seco y el segundo vuelve a tocar el diecinueve. Sí, lo repite setenta y cinco mil trillones de veces. Después hace, cuando entra, esa parte hace diez diez, segunda y cuarta, doce y doce. Y ahí hace catorce y doce, doce y doce. Y se repite, después... Bien, después de todo eso, va acá. Sí, esto es una octava, cinco y cinco. Siete. Ocho. Cero. Y después termina con... Sí, eso hay que escucharlo varias veces para sacarle bien el ritmo, pero es... Un, dos, uno, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Uno, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Un, dos. Y ahí termina. Bueno, eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau.